Música Mueve así, para eso, viene esa baza, para esa boda, tómase por boda, tómase por boda. ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja, baja, baja, baja! Dime tu nombre, ¿cómo te sientes? Mi nombre es Junior Erazo, me siento en verdad muy bien, gracias a Dios por permitirnos culminar el juego con la victoria y por darme la oportunidad de poder aportar algo a mi equipo. Bueno, en verdad fueron muchas cositas, pero mientras uno se mantenga en equipo y jugando unido, vamos a vencer siempre. ¿Qué me estás haciendo aquí en AA? ¿Un contrato? ¿Una oportunidad? ¿Qué te gusta? Bueno, en verdad yo aquí estoy buscando ponerme ready, mantenerme ready, ya que estoy jugando en el militar, pero uno nunca descarta la posibilidad de que si pueda aparecer una oportunidad o algo, uno puede agarrarla. ¿Cómo crees que venga para el juego de mañana? Bueno, en verdad, como culminó este juego, vengo a dar 200% mañana. Saludos, Pedro Lajara, a sus órdenes, Manuel de los Titanes. Un juego reñido, este equipito de verdad me enseñó que son fajadores, merecen estar en la play-off. Nos batallaron hasta la última entrada. Un juego de tú pa'lante, tú pa'trá', espate, hacemos dos, yo no empataba. Al final, los fundamentos, señores, los fundamentos son algo grande, no solamente los honrones. Hombre en base, robo de base, toco y mira lo que pasó. ¿Cuál fue la clave de partido? La clave de partido en realidad fue relevo, fue tremendo. El piche de nosotros lo aguantó, tiró 95 picheos, el que abrió. Y después el relevo que entró lo aguantó fuertemente. ¿Cómo viene mañana? ¿Qué piche viene con piche mañana? Bueno, mañana vamos con el hace de nosotros, que es el cubano, Kenny Soto. Y esperar que le vaya buen juego, tú sabes. Sabemos que va a ser reñido estos jovencitos, tienen pelea dentro de ellos. Abraham Hiraldo le habla, me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál fue la clave de esos picheos? Oh, la práctica constantemente que tengo en el bullpen y eso es lo que traigo a juego, gracias a Dios. ¿Cómo te fue hoy? Oh, me hicieron un par de carreras sucias, pero el picheo fue muy bueno y la defensa también. ¿Cuántos picheos tuvieron que tirar? Alrededor de 102 picheos. Si el equipo me lo pide, puedo estar ready para tener el bullpen, pero no creo que me esforcen. ¿Qué tuvo aquí en el AA? ¿Un contrato? ¿Una beca? ¿Qué tuvo que hacer? Oh, en verdad lo que aparezca, porque estamos ready en salud, gracias a papá Dios, pero si un contrato mucho mejor. ¿Qué nombre, cómo te sientes? Bueno, mi nombre es Wilkin Contreras, líder, manager de la Fieri, jugador. Nada, estamos aquí contentos con el trabajo. Fue tarde, pero se logró. El plan que nos tuvimos en verdad, unas cuantas cosas, el picheo es el primer lanzador de nosotros, seis innings sin hit. Luego vinieron los otros muchachos y resolvieron nuestro refuerzo. Nuestro refuerzo, el catcher. Lo trajimos para eso y gracias a Dios metió la línea para ganar el juego. ¿Esto es para el partido de mañana? Dime cuál fue la clave del partido. La clave del partido fue mantenernos en el mandato. Y nada, y calmados, porque sabíamos que teníamos las herramientas para poder venir de atrás y ser mejor equipo. En realidad. Para mañana, nada, para mañana en realidad vamos con nuestro mejor speech. Con uno de los que lanzó, no giren, en el torneo, Michael de la Cruz, el más ganador de nosotros. Y nada, David, y todos los muchachos, y con Dios mañana descansar sin muchas cosas. Con este juego ganado de hoy, ¿cómo se posiciona usted de ahora? Bueno, con una victoria más, pasamos directamente a la final. Gracias. Dime tu nombre, ¿cómo te sientes? Christopher Arroyo, me siento bien, gracias a Dios. Y más esta victoria, nosotros venir de atrás, ese turno que yo cogí ahí de último, era un turno de presión, pero los verdaderos jugadores estamos para ese tipo de situaciones. No, en el doble A no busco eso, porque tengo otros horizontes. Pero sí le doy la gracia al equipo de la Fiera, por hacerme la invitación para poder jugar con ellos, en los play-offs de este importante torneo. Mañana, el primer juego, tenemos que ganar para pasar a las finales y tratar de ser campeones en este torneo. macho de este partido, ¡no! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias para pisar! ¡Gracias para pisar! ¡Gracias para pisar, bailar! ¡Fau! ¡Fau! ¡Gracias, bailar! ¡Gracias! ¡Vamos!! ¡AFLE! ¡Va! 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 ¡Va ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!